Hoy analizaremos la reciente controversia en torno a El Salvador y su presidente, Nayib Bukele, quien ha respondido a una publicación en redes sociales sobre la alta tasa de encarcelamiento en su país. Pero antes de profundizar, recordemos un poco de contexto histórico. Durante décadas, El Salvador ha enfrentado serios desafíos relacionados con la violencia y la delincuencia, especialmente vinculados a las pandillas. En el pasado, el país fue conocido por tener una de las tasas de homicidios más altas del mundo, lo que generó un clima de inseguridad y temor entre su población. Las pandillas, como La Mara Salvatrucha y Barrio 18, han ejercido una influencia significativa en muchas comunidades salvadoreñas, contribuyendo a la violencia y al crimen organizado en el país. Ante esta situación, diferentes gobiernos han implementado diversas estrategias para combatir esta problemática. En 2019, Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador con la promesa de abordar de manera efectiva el problema de la violencia y la criminalidad. Desde entonces, su administración ha llevado a cabo una serie de medidas controvertidas, las pandillas, incluida una política de mano dura contra las pandillas. Recientemente, una organización conocida como Creepy. Org publicó un tuit que señalaba a El Salvador como el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. La publicación iba acompañada de una imagen que mostraba a un gran número de pandilleros encarcelados en una prisión salvadoreña. Ante esto, el presidente Bukele respondió en la misma red social, explicando su perspectiva sobre la situación. Para él, el problema se puede entender como una simple ecuación matemática. Una alta tasa de homicidios equivale a una gran cantidad de asesinos en las calles. Bukele argumentó que su estrategia para abordar este problema ha sido encarcelar a los criminales para evitar que sigan cometiendo delitos. Según él, esta política ha resultado en una disminución significativa de la violencia y en la mejora de la seguridad en El Salvador. De hecho, según datos proporcionados por la policía local, el año 2023 fue catalogado como el año más seguro en la historia de El Salvador. Esto sugiere que, desde la implementación de las políticas de Bukele, el país ha experimentado una notable mejoría en términos de seguridad. Sin embargo, estas medidas también han generado críticas y preocupaciones, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y al sistema penitenciario. Algunos expertos sostienen que la sobrepoblación carcelaria y las condiciones inhumanas en las prisiones pueden exacerbar el problema a largo plazo. Además, hay quienes argumentan que la estrategia de encarcelamiento masivo no aborda las causas subyacentes de la violencia y la delincuencia en El Salvador, como la pobreza, la desigualdad social y la falta de oportunidades para los jóvenes. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. La afirmación de que 2023 fue el año más seguro en la historia de El Salvador no es una declaración que deba tomarse a la ligera. Analicemos más a fondo los datos proporcionados por las autoridades y las implicaciones que esto tiene para el país. Según las cifras presentadas por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, los homicidios en El Salvador experimentaron una disminución significativa en 2023. Con tan solo 154 casos registrados, la tasa de homicidios se redujo drásticamente en comparación con el año anterior, alcanzando un nivel de 2.4 por cada 100.000 habitantes. Es importante destacar que este descenso en la tasa de homicidios no solo representa una mejor estadística, sino que también tiene un impacto significativo en la percepción de seguridad de la población. Un promedio diario de 0.4 casos de homicidio es un indicador alentador de que las medidas implementadas por el gobierno de Bukele están dando resultados tangibles. El presidente Nayib Bukele no perdió la oportunidad de celebrar estos logros, destacando que El Salvador ahora ostenta el título de el país más seguro de toda Latinoamérica. Esta declaración, aunque optimista, refleja la narrativa que su administración ha promovido sobre su gestión en materia de seguridad. Sin embargo, es importante mantener un enfoque crítico y analizar más allá de las cifras proporcionadas. ¿Qué medidas específicas implementó el gobierno de Bukele para lograr esta reducción en la tasa de homicidios? ¿Qué impacto tuvieron estas medidas en la sociedad salvadoreña? Algunos críticos argumentan que el enfoque del gobierno en el encarcelamiento masivo y la militarización de la seguridad pública puede tener consecuencias a largo plazo, como el aumento de la violencia institucional y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Además, persisten preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la transparencia en el sistema judicial de El Salvador. Se están resolviendo realmente los casos de homicidio de manera adecuada y justa, como afirma el gobierno, o hay una falta de rendición de cuentas y garantías procesales para los acusados. Es fundamental escuchar también las voces de la sociedad civil y de las comunidades afectadas por la violencia en El Salvador. ¿Cómo perciben ellos la situación de seguridad en el país? ¿Qué desafíos se enfrentan en su día a día y qué soluciones proponen para abordar la raíz de la violencia y la criminalidad? Sin duda, la respuesta de Nayib Bukele a la preocupación por la alta tasa de encarcelamiento en El Salvador refleja su determinación para abordar la violencia y la criminalidad en el país. Aunque sus políticas han contribuido a mejorar la seguridad, surgen cuestionamientos sobre su impacto a largo plazo y el respeto a los derechos humanos. Mientras reconocemos los avances en la reducción de la tasa de homicidios, es crucial mantener un diálogo abierto sobre las políticas de seguridad. La seguridad pública es un derecho fundamental, y su logro sostenible requiere un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la violencia y promueva la justicia y la equidad para todos los ciudadanos. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejarnos tu opinión sobre este tema en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!